Y sigan así, sigan adelante porque necesitamos medio como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones Necesitamos medio como ustedes Conservar el espíritu de rebeldía Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput Necesitamos medio como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo Esas cosas Voces y Contexto Un programa expansivo Voces y Contexto Todas voces, todas, también la tuya Un programa que no te deja tranquilo Voces y Contexto Un programa que no se queda quieto Presta para el movimiento Voces y Contexto Voces y Contexto En Caput Buen día amigos, estamos en otra emisión Una de las últimas del año de Voces y Contexto Y hoy con una visita muy especial, muy querida Muy afectiva para nosotros Que este año hemos dedicado tantos programas Aquí en Radio Caput Al teatro Estamos en comunicación Con el querido Jorge Dubati ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Adriana? ¿Bien? Muy bien, muy contenta Bueno, por muchos motivos Primero, bueno, por tenerte aquí En el micrófono de Caput A través de esta comunicación telefónica Y en sentido más general Porque este fue un año De fiesta para el teatro Después de la larga pandemia Y de estos ensayos De otros modos de teatro Que vos estudiás también Pero antes de empezar a conversar Jorge, yo le quisiera contar A nuestros oyentes Que seguramente te conocen, ¿no? Pero les quiero contar De tu especialidad De tu trayectoria Vos sos doctor En el área de Historia y Teoría del Arte Por la Universidad de Buenos Aires Sos docente Sos investigador Y además sos un investigador Digamos muy original Porque vos te dedicás al teatro Comparado a la filosofía del teatro Y a la cartografía teatral Además de los múltiples artículos Que has escrito desde hace mucho tiempo Los libros Y bueno, y esta invención Fabulosa De fábula Que es la Escuela de Espectadores Así que bueno Ya estamos en plena charla ¿Cómo viviste? Muchas gracias, gracias Sí, bueno, vos sabés que Muchos oyentes de Caput Te seguimos desde hace décadas Sin exagerar Este... Qué bueno Porque bueno Conocemos tu trayectoria Yo diría precoz, ¿no? Me gustaría preguntarte Cómo nace en vos este... No este amor solamente Esta pasión por el teatro Mira, se dieron una conjunción de cosas Por un lado Yo era un joven alumno De la Universidad de Buenos Aires En la Facultad de Filosofía y Letras Y entro, gano, digamos Un concurso dentro de la universidad Y mi maestro Antonio Pagés Larraia La persona con quien yo trabajaba En ese momento Sí Me dice Dedicarte al teatro Porque hay mucha investigación Sobre poesía argentina Novela argentina Cuento argentino Pero muy poco sobre teatro Entonces, un poco Atendiendo la recomendación de mi maestro Empecé allá por el año 83 Aproximadamente A trabajar sobre cuestiones teatrales Claro Bueno, y es muy interesante Todo tu aporte teórico Teórico crítico A la disciplina de las artes escénicas Y yo te quisiera preguntar En ese aspecto Digamos, perdón Una cosita que quería decir Que fue La teoría fue apareciendo Sobre la necesidad De entender lo teatral Claro Cuando vos decís ¿Qué tendría que pensar yo Para entender Por ejemplo Este fenómeno? Es decir La teoría fue de la mano De las necesidades De la investigación De la crítica Muy interesante Y eso se nota Porque hay un grado de Lo digo modestamente Hay un grado de profundización En tu enfoque Que va más allá De la apreciación crítica Yo valoro muchísimo Yo valoro muchísimo Ese aspecto De tu formación Y eso que vos transmitís Y bueno Te quiero preguntar Ya de arranque ¿Cómo viviste Este florecer Esta primavera Estos brotes Tan apasionados De teatro Que tuvimos Sobre todo Durante este año Y con mucha alegría Porque yo había vivido Realmente con gran tristeza Toda la época De la pandemia Que vos viste El teatro Es convivio ¿No? Y por lo tanto La reunión Digamos De cuerpo presente En territorio Era sinónimo De contagio ¿No? Entonces Se restringió La actividad teatral Por lo tanto El regreso De lo teatral Para mí Fue una fiesta Una fiesta Y creo que fue Para mucha gente Porque Vos fijate La cantidad De público Que había Este año En las salas ¿No? Yo lo viví Desde el Cervantes La sala María Guerrero Llena Son 746 Localidades La sala Luisa Veil La sala Orestes Cabilia Es decir La gente Necesitó Volver al teatro Y yo diría No solo Al convivio Teatral Sino también A la cultura Convivial En general ¿No? Digamos El convivio En los templos En los estadios En las aulas En los mercados En Digamos Toda la cultura Convivial Regresó Como un tesoro Como un tesoro Cultural Cuestión teatral Lo que ocurre En la cultura Paredes De los teatros ¿Por qué no? ¿Por qué no nos comentas Un poco Esta visión tuya Que es tan Interesante Original Y bueno Creo que se deduce De tu De tu introspección Con respecto Al hecho teatral Bueno Mira Para mí Fue siempre Fue siempre muy importante Tratado De pensar De pensar el teatro En su manifestación ¿No? Es decir No 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 Suponerle A los fenómenos teatrales Digamos Unas ideas Que no tengan que ver Con lo teatral ¿No? Sino por el contrario Hacer una teoría Que tenga que ver Con el teatral ¿No? Lo que Lo que Cartoon llama El teatral Que sería Esta cosa hermosa Que dice Cartoon El teatro Teatra ¿No? El teatral Del teatro Sí Y si nosotros Vemos el teatral Del teatro Vemos que Es absolutamente Poroso Con otras Teatralidades ¿No? Con la teatralidad No sé De la vida cívica Con la teatralidad De la vida Mercantil Con la teatralidad De la educación Es decir El teatro Es un fenómeno Poroso Es liminal ¿No? En el sentido De pasaje De conexión De comunicación Con otros campos ¿No? Claro Fíjate que Por ejemplo Yo estaba Internado Hace unos años Por una Apendicitis Que había tenido Y el médico Me pedía Que yo caminara Por el hospital Para que me pudieran Sacar pronto Las sondas ¿No? Que me habían Puesto Y de golpe Veo Caminando Por el hospital Que en una habitación Están los Payamédicos ¿No? Que estaban Haciendo Una obra De teatro Sobre la cama De una enferma Es decir Imagínate Una mujer Acostada En una cama De hospital Y en toda La parte De los pies La sábana Blanca Era Era El escenario Sobre el que Estaban trabajando Los payamédicos ¿No? Entonces Hay algo Muy hermoso Del teatro De Digamos De esa Porosidad Con Por ejemplo La vida Con la salud Con la educación Con la ciencia Con Con la fiesta Con el rito ¿No? Por ejemplo Pensemos En todas Las fiestas Que se vienen Ahora Los pesebres Vivientes Todo el tema De Las representaciones Vinculadas A la Navidad Por ejemplo O lo que pasa En Semana Santa ¿No? Toda la La movida Que se arma En todo el país Con La vida Pasión Y muerte De Cristo ¿No? Claro En ese sentido El teatro Es un acontecimiento De liminalidad ¿No? Y lo interesante Es este otro aspecto Del espectador ¿No? Porque en todas Estas imágenes Que vos nos vas Nos vas trayendo Nos vas relatando Yo veo la escena Y también veo Al espectador Como parte indisoluble De ese acontecimiento Exacto 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 Mirá Yo destacaría Si me permitís Un caso más Adriana Sí Con todo gusto El ejemplo De El fútbol También El fútbol Es un acontecimiento Absolutamente Liminal Con Con Como se llama Con el teatro Por ejemplo Si vos mirabas Los cuerpos De la hinchada Sí De la hinchada Argentina En Qatar Por ejemplo Estaban disfrazados Cantaban Digamos Desplegaban banderas Desplegaban colores ¿No? Es decir Hay algo De De la teatralidad De la hinchada En el fútbol Que es absolutamente Liminal Con el teatro ¿No? Entonces Nosotros Tenemos que poder Pensar Los fenómenos teatrales En la tensión Justamente Con esa liminalidad Por ejemplo Otro caso ¿No? Ahora viene La ¿Cómo se llama? El festival De Jesús María Que es un festival De Doma ¿No? Sí Y aparecen los payadores En medio del festival Y hay una Hay un teatro De los payadores Digamos Que es un teatro Muy cercano Al teatro De los histriones Al teatro De los De los llamados Juglares Que vienen De la Grecia Antigua ¿No? Entonces Bueno Tenemos que estar Atentos A esos A esos fenómenos Y como decís vos Darle mucha Atención Al protagonismo De las y los Espectadores En el teatro Sí Porque a mí me Bueno Yo como espectadora Y además lo digo Como alumna De tu escuela De espectadores De Buenos Aires Siento eso De que la expectación Forma parte Del espectáculo Y me imagino Que en cada función Se recrea Con la tensión Con No sé Con la vibración De los espectadores También lo dicen Los actores ¿No? Que no todas las funciones Son iguales Y yo sugiero O infiero Que Lo que va pasando Por la mente Por el cuerpo Del espectador También Es una forma De recrear Esa obra Y de interactuar Quizás en silencio Con Con esa Con esa escena Con ese texto Con esa dramaturgia Con esa corporalidad De Del actor En En el escenario ¿No? Exacto Mira Lo que estás diciendo Es Es Perfecto Porque El espectador Es creador ¿No? Las Los espectadores Son creadores Digamos Por un lado Construyen Crean Su propia relación Con los espectáculos ¿No? Pero también Construyen El espectáculo Mismo Digamos Hay algo De la De la construcción Con los artistas ¿No? Lo que a mí me gusta Llamar La zona Del convivio ¿No? Sí Fíjate que El teatro Es la única De las artes En la que De manera Directa El espectador Incide En la construcción Del acontecimiento ¿No? Por eso El protagonismo Del espectador Es tan grande ¿No? Podemos decir Que además El espectador Es mucho más Que un espectador Sí No es pasivo El espectador Claro El espectador Por ejemplo Nosotros lo vemos Mucho en la escuela De espectadores ¿No? Por ejemplo El espectador Crítico El espectador Filósofo El espectador El gestor El espectador Maestro ¿No? Por ejemplo En nuestra escuela De espectadores Muchos de los espectadores Y espectadoras Que van Llevan a sus nietos Al teatro Llevan a Digamos A sus amigos Sí Abren salas De teatro En una palabra Este El espectador Es mucho más Que alguien Que va a ver teatro ¿No? Es un agente Fundamental Dentro del campo Teatral Si me permitís Adriana Te cuento Algo que me pasó Hace poquito Contamos Yo estaba En la Universidad De Buenos Aires Firmando Un convenio Como representante De la Facultad De Filosofía Y Letras Con la Université La Rochelle Una universidad De Francia Donde hay una Gran escuela De espectadores Y de pronto La persona Que coordina Una doctora Que coordina Toda la actividad Me dice Que Digamos Que nos presentemos Entonces se presenta El rector De la Université La Rochelle Cuando me toca Presentarme a mí Ella dice No, no Usted no se presente Que yo a usted Lo conozco Y yo le digo ¿Y de dónde Me conoce? Dice Mi abuela Iba a su escuela De espectadores Dice Yo he visto Todos los espectáculos Que usted le recomendó A mi abuela Porque mi abuela Me llevaba con ella A ver esos espectáculos Dice Yo amo el teatro Por mi abuela Y sigo yendo al teatro Mi abuela ya murió Y sigo yendo al teatro Porque aprendí a amar Al teatro Gracias a mi abuela Que bárbaro Bueno Es decir Aparece acá esta idea Del espectador Como maestro Como dice Belén Tortosa El espectador La espectadora Como maestros Invisibles Claro Bueno Una pequeña postilla En ese caso En este caso Que vos contás En esta anécdota También Por carácter transitivo Esta persona Amal teatro Otra vez tuyo ¿No? Bueno Esto es algo Que digo yo Sí Qué lindo Qué lindo La verdad Para mí fue una gran emoción Yo me acordaba Por supuesto De su abuela Cuando ella me dijo El nombre Y me emocionó mucho Esta idea De la transmisión En la cadena cultural ¿No? Que es la familia La que promueve El amor al teatro A través de Digamos De abuelos A hijos A nietos Etcétera Y yo me imagino Que esta muchacha Va a seguir Haciendo eso Con sus hijos Y con sus nietos Seguro Jorge Te quiero Te quiero preguntar O quiero que comentemos Algo Un hecho muy auspicioso Que de alguna manera Hemos compartido Bueno Yo como espectadora Estos 100 años Del Teatro Nacional Cervantes Que fue realmente Una fiesta Además editó Un libro Excelente Hubo varias Presentaciones Y coincidentemente También tu designación Como Subdirector Digo bien Del Teatro Nacional Cervantes ¿Qué representa esto En la Bueno En la trayectoria De Jorge En los proyectos En la vida Misma Del Teatro Nacional Cervantes Mira Para mí En mi Digamos En mi historia Tiene mucho que ver Con mi Mi gusto Mi pasión Por la gestión ¿No? Yo me considero Un investigador Fundamentalmente Pero Pero un investigador Que le interesa Conectarse Con el mundo Ya sea A través De la crítica A través De la edición A través De la escuela De espectadores Y a través De la gestión Yo hice Muchos años Gestión En el centro Cultural De la cooperación Claro Más de 20 años Trabajando Junto a Juano Villafañe Y un Un equipo De amigos Y amigas Muy queridos Entonces Para mí Realmente La La oportunidad Que me dio Tristán Bauer Sí Fue justamente La La oportunidad De Desarrollar Ese otro Costado Que tanto Me interesa Que es el De la gestión Digamos El Cervantes Es un trabajo Múltiple Que te implica Armar programación Trabajar Con los artistas Trabajar Con el área De administración Con el área De producción El área De técnica Con el diálogo Con los gremios Digamos Con los espectadores Con lo Lo que serían Las relaciones De infraestructura Con arquitectos Restauradores ¿No? Con lo que llamaríamos Vínculos institucionales ¿No? Sí Por ejemplo Hemos firmado convenios Este año Con la biblioteca nacional Con el palé de Gras Con el centro cultural De la ciencia Con el ministerio De cultura De la nación Perdón Del ministerio De educación De la nación Entre otros ¿No? A mí me interesa Mucho Aprender de la gestión Perdón que te interrumpa Pero me produce Una gran curiosidad Saber que implican Estos convenios Por ejemplo Con la biblioteca nacional O con el palé de Gras O con el ministerio De educación ¿Qué implicaría Este vínculo Con el teatro nacional Cervantes? Mirá Dependen los convenios Porque por ejemplo Pueden ser convenios De coproducción Por ejemplo El que firmamos Con el centro cultural Borges Es un convenio Para hacer un espectáculo Con la fundación Jorge Luis Borges Sobre el libro De los seres imaginarios Sí De Jorge Luis Borges Que lo Digamos En ese caso El convenio Fue para una coproducción Sí En el caso Del ministerio De educación El convenio Tiene que ver Con Digamos Traer las escuelas Al Al Cervantes Digamos Hacer intercambios Educativos Pedagógicos Pedagógicos Digamos De cruce Entre Entrevistas Poesía Y escena Y teatro ¿No? Es decir Cada convenio A partir de un convenio Marco Implica objetivos Concretos Particulares Claro Tiene su especificidad Exacto Que tienen que ver Con lo que Se proponga Hacer Digamos En conjunto Las dos instituciones Claro Jorge Y lo Lo interesante También destacable Creo Del Teatro Nacional Cervantes Es su sentido Federal Que a lo mejor No es tan Conocido Aquí Desde Buenos Aires ¿Por qué no nos comentas Un poquito Con respecto a esto? Mirá El Cervantes Es el único Teatro Nacional De la Argentina Vos sabés que Digamos La función Del Cervantes Desde su origen Ya por el año 1935 Es Justamente Digamos Trabajar con todos Los territorios De la Argentina No es un No es solamente El Cervantes Un edificio Claro En la ciudad De Buenos Aires Sino Es un Es una política Digamos Social Artística Estética Educativa Para todo el país ¿No? Para todos los territorios ¿Eh? Entonces El Teatro Cervantes En su historia Ha tenido Una gran cantidad De políticas Federales Pero La sensación Que tenemos Es que Necesitamos Multiplicar Esa federalización ¿No? Es decir Que sea un teatro Que cada vez Llegue más A los territorios De todo El país Claro En la pandemia Por ejemplo Se descubrió La capacidad Maravillosa Del canal Del Cervantes Online Para llegar A todos los territorios De hecho Hay más de Un millón De vistas De todo el país Incluso De otros lugares Del mundo ¿No? Y este año Lo que hicimos Con Electora Gladys Contreras Es Una red Federal De teatros Que Dichosamente Ya está aprobada Ya está en ejercicio La red Federal De teatros Es una red Que junta A todas Las salas Provinciales Municipales De colectividades Gremiales Universitarias O sea Todas las salas Que no están Conectadas Con el Instituto Nacional Del Teatro Claro Y ya Ya entregamos El primer subsidio Que es el subsidio De mantenimiento Y restauración A 62 Salas De todo el país De distintos lugares Formosa Misiones La Patagonia Y ya Estamos Preparando El segundo subsidio Al que van a aspirar Muchas más salas Porque se están Anotando Cada vez más salas De todo el país Así que Creemos que Esta red Federal De teatros Es una herramienta Muy importante Para esos procesos De federalización Del teatro Cervantes Claro Porque además Creo que es también Unida y vuelta Porque el Cervantes va A todas partes Y además Recoge la experiencia Que en todas partes Se está produciendo En teatro Porque Sé Porque he hablado Con algunos Actores O dramaturgos Que se hace teatro En los lugares Más apartados De nuestro país ¿No? Y con Gran entusiasmo Con gran entusiasmo Exacto Independientemente De los recursos Y de la cantidad De espectadores Ahí donde está El teatro Donde está la obra De teatro Se produce Como un foco De participación De encuentro De reflexión De disfrute También Por supuesto Exacto 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 Adriana Tal cual Tal cual Yo creo que es muy importante En ese sentido La sinergia ¿No? La sinergia Esta energía Con otras instituciones Por ejemplo En el programa De giras Esperamos Que empiece A funcionar El 2023 Por ejemplo Un mismo espectáculo Va a poder Girar Por Las distintas salas De Digamos De la red Suponete Ir de La Pampa A Córdoba A Entre Ríos A San Juan Es decir Creo que es muy importante Esa red Como una gran herramienta De federalización Claro Y por otro lado El Cervantes Tiene Lo que se llama El Cervantes Federal Que tiene ya 16 años De historia El nombre Actual Es TNC Produce En el país Que Este año Se hizo el concurso Con 109 Proyectos Ganaron 7 Y el año Que viene El Cervantes Va a producir 7 espectáculos En Jujuy En Corrientes Santa Fe Córdoba Mendoza Mar Azul Y La Pampa Uy que maravilloso Así que Realmente Una gran alegría Esta posibilidad Del Cervantes De De federalizar El teatro Los teatros De la Argentina Claro Eso es lindo Cuando vos Lo decís En plural Exacto Exacto Porque no tenemos Un solo Teatro Realmente Tenemos un teatro De la selva Un teatro De la meseta Un teatro De la cordillera Un teatro De la pampa Son teatros Con imaginarios Formas de producción Digamos Poéticas Y especialmente Públicos Diferentes Claro Ahora que te estoy Escuchando Recuerdo Un libro Que editaste En el 2020 Creo Vos me corregirás Si no es así Con respecto Al teatro Y la territorialidad Creo que se relaciona Con esto Que nos estás Contando Exacto Exacto El teatro Es absolutamente Territorial Porque El teatro Territorializa Por el convivio Y por los cuerpos La reunión De los cuerpos El cuerpo Es Digamos Es parte Y prolongación Del espacio físico Entonces No podemos Un cuerpo No puede estar En dos territorios Al mismo tiempo Exacto Entonces Hay algo Sumamente interesante Por ejemplo Si yo quiero ver Teatro En París Esta noche Me voy a tener Que tomar Ya mismo El avión Para viajar Para París Digamos Hay algo Del teatro Que lo hace Un fenómeno Sociogeográfico ¿No? Digamos Esa es la gran diferencia Con lo que sería Ver en pantalla ¿No? Que sería un fenómeno Televisivo Por ejemplo Ver en la web Una transmisión Podemos decir Que la La televisión Las cámaras Relaboran El acontecimiento Teatral En otra dimensión No sé Una cosa Es entrar A la A la ópera De París A ver Esta noche Una ópera Y otra cosa Es verlo En pantalla En el territorio Del comedor De mi casa ¿No? Claro Entonces ahí Ahí es donde aparece La dimensión Territorial Del teatro Que es uno De los De los atributos Más hermosos Que tiene ¿No? Digamos Si Si Por ejemplo Nosotros Quisiéramos Ver En el teatro Epidauro De Grecia Una Una tragedia Por ejemplo Como Como los persas De estilo Sería una experiencia Territorial Tomarse el avión Bajarse en ateras Subirse a un micro Que te lleve A este epidauro Entrar al teatro Pisar Las piedras Del epidauro Que son del siglo IV Antes de Cristo Reunirse Con la gente Que fue hasta ahí Y reunirse Con los técnicos Y los artistas En el acontecimiento Teatral ¿No? Por eso El público Es otro gran elemento De la territorialización Teatral Jorge Y te quiero preguntar Con respecto a este Tema que es tan apasionante ¿Qué pasa con Bueno La territorialidad Y otro aspecto Viéndolo desde otro ángulo Las obras Por ejemplo Se exhibe Juan Moreira En Berlín ¿Qué pasa ahí Con la territorialidad? ¿Hay algo también De lo propiamente Territorial La característica De una obra Cuando se Expone En otro país O en otra ciudad O en otra cultura En otro contexto? Exacto La obra Se resignifica Justamente Por Este 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 cambio Que yo llamaría Interterritorial ¿No? La La conexión De Un espectáculo Que Lleva en los cuerpos El territorio De origen Digamos Y se Recontextualiza En un nuevo Territorio Mira Te doy un ejemplo Que para mí Fue muy emocionante Yo estuve En el año Dos mil catorce En Guadalajara En México Cuando se presentó Teatro por la identidad Viste que Teatro por la identidad Tiene Digamos Localizaciones En Londres En España En En Latinoamérica Bueno Dos mil catorce Fue la llegada De Teatro por la identidad A México Sí Y se llenó La sala Del auditorio De la Universidad De Guadalajara Estaba lleno De gente Y claro Cuando Le preguntaron A la gente Por qué Estaba ahí El público Empezó a hablar De los Desaparecidos De la guerra Del narcotráfico Claro En México Fíjate Nosotros hablábamos De los Niños y niñas Robados Durante La dictadura ¿No? Sí Y la gente De México Se sentía Convocada Por la desaparición De sus familiares Digamos Digamos Por las Narco Las acciones Digamos De la guerra Narco En México Y lo mismo Pasó Cuando Me contaba La gente De Teatro Por la Identidad Que Lo que les pasó En España Que en España Los que iban Eran los nietos Claro Los nietos Que decían Que querían saber Del cuerpo De sus Abuelos Que habían sido Asesinados Y Digamos Desaparecidos Durante La guerra civil Española Claro Y durante El franquismo ¿No? Entonces Creo que ahí Es donde Operan Los territorios ¿No? En la resignificación Del sentido De los Acontecimientos Teatrales Y en la lectura De esos Acontecimientos Desde otros Códigos Culturales ¿No? Claro Por eso La idea Del territorio Sería Una encrucijada De cuatro elementos Fundamentalmente Es un concepto Que viene De la geografía ¿No? Por un lado Está Lo Geográfico ¿No? La materialidad Del espacio físico Por otro lado Está la historia Porque no es lo mismo Por ejemplo La ciudad de Buenos Aires En 1910 O en el 2022 ¿No? En tercer lugar La cultura Y en cuarto lugar La subjetividad Jorge Una acotación Este libro Tuyo Sobre teatro Y territorialidad Que creo Que se editó En Barcelona ¿Se puede Adquirir aquí En Buenos Aires? ¿Hay formas De comprarlo? ¿Está la edición Electrónica? ¿Cómo pueden Nuestros oyentes Acercarse A este texto Increíble? Mira Se puede conseguir A través de la edición Electrónica Que es la más barata La más económica Se compra A través de Gediza La editorial Gediza Sí Pero también Hay algunos Ejemplares En papel Se pueden Por ejemplo Comprar también Con el envío A casa ¿Viste? O sea Viste que ahora Está todo este tema De comprar En la web ¿No? Entonces Se compra El libro En España Y te lo mandan A tu casa Claro El problema Es que El papel Es un poquito Más caro Claro Entonces Lo que Yo recomiendo Es Conseguirlo De manera Electrónica Que es mucho Más barato Claro Claro Me acuerdo De la alegría Que tenías Cuando se editó El libro Aparte Se editó En plena Para mí No sé Si se editó O se publicó En plena Pandemia Me acuerdo mucho De ese entusiasmo Que tenías Fue para mí Una gran alegría Porque estábamos En plena Pandemia En el 2020 Y me llega La noticia De la salida Del libro Además En una editorial Muy Muy prestigiosa Donde Bueno Están los Los más grandes Autores La verdad Que me Me sentí muy honrado Cuando Gediza Y Jorge Eines Que me llaman Para Que mi libro Saliera dentro De la colección Arte en acción Que es una colección Muy hermosa Realmente Así que fue una gran alegría En medio de tanta tristeza ¿No? Sí Sí, sí, sí Bueno Jorge Me gustaría que comentaras Si vos querés ¿No? Con nuestros oyentes ¿Qué es esta escuela de espectadores? Bueno Yo sé que es Pero me gustaría que lo contaras vos Aparte ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aparte Una brevísima introducción Tiene réplicas En Más de 70 lugares Se van abriendo Mes por mes O Cada X periodo De tiempo Nuevas Réplicas De la escuela de espectadores ¿Cómo surge Esta Esta invención Tuya Jorge? Mira La verdad Es que Siempre Yo sentí Que era importante El trabajo Con las Y los Espectadores ¿No? El espectador Como decíamos antes Es un agente Fundamental De La energía De los campos Teatrales ¿No? Y una escuela De espectadores Es un espacio Donde se hacen Cuatro cosas Fundamentalmente ¿No? La primera Es armar Una agenda Es decir Se le dice A las Y los espectadores Miren Pueden ir a ver Esto Esto La semana Que viene Tal cosa La otra Semana Tal otra Estén atentos Porque viene Tal festival O Hay un teatro Muy chiquitito En barracas Hay que ir a ver Ese espectáculo Es decir Armar una agenda Que No es poca cosa Porque vos viste Que No tenemos Agendas Organizadas Por ejemplo En los medios Masivos O en 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 las Páginas Cada vez Por ejemplo Uno entra Claro Uno entra Una página Como alternativa Teatral Y te ofrece Cuatrocientos De espectáculos ¿No? Entonces Digamos Una primera Función De la escuela Es Proponer Una agenda En segundo lugar Es Brindar Herramientas A las Y los Espectadores Digamos No para decirles Lo que tienen que pensar O lo que tienen que sentir Sino para empoderarlos Para que puedan construir Su propia relación creadora Con los espectáculos Claro Es decir Yo no tengo Idea De que hacen Las espectadoras Y los espectadores Porque cada uno de ellos Hace algo diferente Con las herramientas Que nosotros Brindamos ¿No? En una palabra Uno es Como dice Ranciere Un maestro Ignorante Es decir Es maestro Porque sabe De que está hablando Pero es ignorante Porque no sabe Que hacen Digamos Los discípulos Y discípulas Emancipados Con esas herramientas Que está brindando Claro Entonces La otra función De una escuela Es empoderar A las y los Espectadores Para que cada uno Cada una Cree Digamos Pueda crear Su propia relación Creadora Con los espectáculos A través de herramientas Que pueden tener que ver Con la historia Con la técnica Con las poéticas Con las discusiones Filosóficas Ideológicas Etcétera ¿No? La tercera función De una escuela Es favorecer El encuentro Entre los espectadores Las espectadoras Y las y los artistas Todos los lunes A la escuela De espectadores Vienen Artistas Cuyos espectáculos Ya hemos visto Entonces De pronto Está No sé Mauricio Dallup Hablando Sobre La nueva versión De La Mater O Lucila Gandolfo Sí Refiriéndose A su relación Con Juliandrios Por ejemplo Sí Sí Y entonces De lo que se trata Es de generar Una pedagogía Del diálogo Y de la escucha Digamos Que Que Los artistas Escuchen a los espectadores Que Las y los espectadores Escuchen a las Y los artistas Y que puedan Dialogar Entre ellos Que tampoco Es un espacio Que se ve Naturalmente Claro Generalmente El artista Termina de hacer La función Y el público Ya se puede ¿No? Entonces Creo que eso Es algo muy valioso De la escuela De espectadores ¿No? Una pedagogía Del diálogo Y de la escucha Entre los artistas Y las y los Espectadores Con Por supuesto Cuando decimos Artistas Nos referimos A los actores Directoras Dramaturgas Dramaturgos A los técnicos Escenógrafos Sí Etcétera ¿No? Bueno Y hay una cuarta Función Creo yo Que es Ir armando Una masa Crítica Es decir Un conjunto De personas Digamos Sensibles Inteligentes Dispuestas Para Poder hacer Muchas más Cosas Que ir a ver Teatro Por ejemplo Por ejemplo No sé Asistir A un festival Apoyar Una causa A favor Del teatro Mandar Una carta A una autoridad Porque hay algo Que no está Funcionando bien Gestionar La apertura De una sala ¿No? Es decir Generar corriente De público Claro Por ejemplo Una cosa Que a mí me encanta De la escuela Es este Empoderamiento De las Y los Espectadores Como maestras Y maestros ¿No? Formadores De nuevos Y nuevas Espectadores Claro Sí, sí Entonces Yo destacaría Esas cuatro funciones La primera Armar agenda La segunda Empoderar A las Y los Espectadores Con herramientas Para su propia Relación Creadora Con los Espectáculos Tercero Construir Una pedagogía De la escucha Y del diálogo Entre espectadores Y artistas Y en cuarto lugar Una masa Crítica Construir Una masa Crítica Que colabora Con el desarrollo De los campos Teatrales Claro Y esto Que vos Nos estás Explicando Con Como una clase ¿No? Realmente Acá está Tu Tu costado Docente ¿No? Que es tan valorado Jorge Y es nuevamente Reafirmar La interacción Interacción Valga la redundancia Activa Del espectador En el acontecimiento Teatral Que va más allá Del espectáculo En sí Exacto Mirá Hay una cosa Que a mí Me emociona Mucho Y es que Cuando en la escuela Recomendamos Un espectáculo Suponete Por favor Préstenle Atención A El espectáculo Tal ¿No? Sí Yo sé que Al día siguiente Ya se Se vendieron De ese espectáculo Un montón De entradas Muchas funciones Claro Y lo más hermoso Es que Si a la gente Que fue a ver El espectáculo Le gustó El espectáculo Empieza a hacer Boca en boca Claro La propaladora Entonces Exactamente El espectador Multiplicador ¿No? El espectador Gestor de públicos Que es una maravilla Realmente Porque Pensá que Hay espectáculos Que por ahí Solamente Gracias A la movida De la escuela Pueden hacer Funciones Durante todo el año Claro Entonces La verdad Que es una gran alegría Es un servicio Es un servicio Para Para el campo teatral Claro Y es una gran alegría Jorge Y Ya que estamos Hablando de la escuela De espectadores Aproximadamente ¿Cuántos Cuántos Alumnos Alumnas Hay en En la escuela De espectadores En la de Buenos Aires Pero sé que hay réplicas En No solamente en todo el país Sino en otros países Acá en Buenos Aires ¿Cuántos ¿Cuántos serían? Más o menos Mira En la escuela De espectadores De Buenos Aires Son unos 400 alumnos Aproximadamente Claro Nosotros estamos trabajando Ahora en forma híbrida Sí Es decir Hay espectadores Que vienen En convivio A la sala Del centro Cultural De la cooperación Y hay otros Que se conectan A través de Facebook Y de Zoom Sí Algunos 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 lo hacen De manera Sincrónica O sea En el mismo momento En el que estamos transmitiendo Y otros Entran A posterior Digamos Cuando Ven la Ven la clase grabada Porque Suponete Tenían un casamiento Tenían una reunión Un cumpleaños Una Una cena Entonces La verdad Que es una Gran alegría Porque Además Sabemos Que Por ejemplo Mucha gente Que así Que digamos Accede A la grabación De la escuela Digamos Le permite A muchos Amigos Y amigas Ver esa Esa grabación Yo tengo fotos Por ejemplo De unas amigas Que se juntan Son cinco Amigas Que se juntan A ver la clase Digamos Después A charlar Por supuesto A tomar algo Etcétera Y ven la clase El miércoles A la tarde Es decir De manera Asincrónica En ese sentido Creo que la escuela Digamos Ha podido aprender Cosas nuevas De lo que pasó En la pandemia De esa necesidad De Digamos De perder El convivio Durante un tiempo Y de trabajar Tecnovivialmente Y en este momento Los integrantes De la red Internacional De escuelas Son 75 Escuelas La última Que se abrió Es La de Córdoba Y La hace Digamos La municipalidad De Córdoba Y Ahora se está Abriendo La escuela De la Escuela Nacional Superior De Arte Dramático De Lima O sea Que Yo creo Que las escuelas Van a hacer Cada vez más Seguro Seguro Sí Sí porque Genera entusiasmo Y además Genera Como una gran Satisfacción ¿No? Porque es como Como ver Plasmada Esa pasión En un En un Colectivo Donde hay Mucha Mucha similitud Mucha empatía Mucho gusto Hay como Un lenguaje En común Que implica La pasión Por el teatro Realmente Ha sido Una Genial Invención Jorge Antes de Que Yo creo Sí Perdón Una cosita Nada más Yo creo que La escuela Fundamentalmente Lo que transmite Es una actitud Frente al teatro O sea Más que los contenidos Claro Que van cambiando En cada reunión Es una actitud De amor al teatro De valorización Del teatro ¿No? Es una Es una actitud De amigabilidad De apertura De hospitalidad De diálogo De escucha ¿No? Hacia el otro ¿No? Lo que Emanuel Levinas Llama una ética De la alteridad ¿No? Es decir El teatro Es la única De las artes Que no se puede Hacer solo Necesitas Por lo menos Otra persona Es decir Como vos decías Al comienzo Necesitas A un actor Y necesitas A un espectador Produciendo El acontecimiento Juntos ¿No? Entonces Yo valoro Mucho eso Es una actitud De respeto A lo teatral Y por extensión A una ética De la alteridad Así es Jorge Y antes de despedirnos Aunque tendríamos Muchos Muchos más temas Para conversar Pero Seamos Sobrios ¿Por qué no nos contás Aunque sea brevemente ¿Qué es este Instituto de Artes Del espectáculo Doctor Raúl Castanino Del que vos sos titular? Mirá Es un Instituto Que este año Cumplió 50 años Que lleva el nombre De un gran Investigador Teatral De la Argentina Raúl Héctor Castanino Que reúne Alrededor de 200 Investigadores En la Facultad De Filosofía y Letras De la Universidad De Buenos Aires Hay investigadores De danza De música De epistemología De teatro De performance De teatro Para las infancias De teatro De títeres Realmente En ese instituto Están Los grandes Cráneos De la Universidad De Buenos Aires Dedicados A la historia Al pensamiento A la teoría Sobre las artes Es un Es un instituto Que depende De la Facultad De Filosofía y Letras De la Universidad De Buenos Aires Y por supuesto Los Los invitamos A A tus Ollentes A conectarse Con la página Del instituto Claro Y el canal De Youtube Del instituto Claro Que se puede acceder A materiales Exactamente Hay un montón De materiales Y sobre todo Actividades A futuro Por supuesto Este año El instituto Ya cerró Su biblioteca Y ha parado Con sus actividades Pero en el mes De febrero Ya estamos Regresando Insisto Con uno de los equipos Más maravillosos De investigadoras E investigadores De la Universidad De Buenos Aires Dedicadas Y dedicados A las artes Bueno No son más que Gratísimas noticias Jorge Yo te agradezco Muchísimo Todo este tiempo Y como muchas veces Digo con queridos Invitados A los que acudimos Te agradezco mucho También la trayectoria ¿No? Los que te conocemos No sé De muy jovencito Yo sé que sos Además un hombre De radio Yo te escuchaba Bueno En la década De los 90 En radio No sé si te escuchaba Antes aún No sé si estuviste Con Emilio Estebano Con Osvaldo Con Osvaldo Yo empecé Con Osvaldo Quiroga Sí En el refugio Con Osvaldo Quiroga En el refugio De la cultura Empezamos Allá en el 89 Con el programa Que heredamos De Emilio Estebano Claro Lo he recordado Sí Pero vos sabés Que La radio Es una cosa Que Que quiero mucho Que quiero mucho Y estamos ahora Bueno, laburando ahí En Radio Nacional Claro Con Con Juan Ovillafaña El tiempo y el teatro Exactamente Qué bueno Exacto Con el gran amigo Juan Ovillafaña Es cierto Bueno Te agradecemos muchísimo Jorge Tu tiempo Y te deseamos Bueno Que esta trayectoria Tuya siga Con este Entusiasmo Contagioso Que Que genera Muchas gracias Adriana Yo te agradezco a vos Y sinceramente Es invalorable El trabajo Que haces Para la difusión Del teatro Para la difusión De la cultura Así que Muchísimas Pero muchísimas Gracias por tu laburo Bueno Hasta muy pronto Hasta pronto Jorge Hasta pronto Muchas gracias Feliz año Feliz año Gracias Y bueno También hacelo Extensivo A tus Colaboradores Cercanos Que son tan eficientes Hasta pronto Muchas gracias Muchas gracias Gracias Hasta pronto Hasta pronto Chao Muchas gracias Gracias Escuchamos un tema Musical En los últimos minutos Antes del cierre De nuestro programa Realmente un tema Que estoy segura Que les va a encantar Lito Vitale Y Franco Luciane En una versión De Oblivion De Astor Piazzola Gracias Hasta la semana próxima Gracias Nico De Astor Piazzola ¡Gracias! 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 ¡Vivamos mejor! Telam Digital Información en tiempo real En telam.com.ar Toda la información que necesitas Morón en obras Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balvin Juan Manuel de Rosas Larralde Los Incas Pompeya Agüero Uruchet Pasadores La Carra Ortiguera Remedios de Escalada Lavallol Con estas y muchas otras intervenciones Mejoramos la circulación y la seguridad Municipio de Morón Corazón del Oeste En Caput Nada más y nada menos que Víctor Enés Pasan cosas Vos lo llamaste y decías ¿A qué hora es? No te preguntan, ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo la lluvia Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue A mí la música a mí, parece que... Las canciones son para decir algo, para decir algo Se canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís Es para eso, las canciones son para eso Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa Escribí eso para mí, de pronto fue una canción de todos De todos, de todos Radio Radio Caput Caput El poeta es eterno Esas cosas La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis